Este vídeo está auspiciado por Hostería de Carlos. Vive la aventura, relajación y emoción en un solo lugar. Hello, hello, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos en Cotacachi. Así es amigos, hoy estamos en Cotacachi. Vamos a recorrer este hermoso pueblo mágico. En este momento estamos aquí en el Parque Olmedo. Como podemos ver es algo sumamente precioso, amigos. Realmente, wow. Yo digo que ustedes vienen aquí, no se quieren ir de aquí, amigos. Nosotros llegamos aquí. No, no, Cotacachi lindo, ¿verdad? Bueno, y como podemos ver tenemos un monumento aquí en este Parque Olmedo. Dice que es Santa Cecilia, que es patrona de la música, ¿no? Y bueno, precisamente creo que ese nombre de pueblo mágico se lo merece con todo. Porque ahorita vamos a recorrer sus calles. Espero que nos acompañen juntos en todo el vídeo para seguir conociendo aquí, que es una total hermosura. Y bueno, ahorita es bien temprano, por eso toda la mayoría de los negocios están cerrados. Nos dijeron que abren, hoy es domingo, y nos dijeron que abren más o menos a eso de las 9 y media a 10 de la mañana los negocios. Así que bueno, primero que vamos a hacer es vamos a irnos a desayunar. Y vamos a recorrer todo esto a ver qué encontramos. Preguntando a las personas que viven acá, todos nos han dicho que se llama Parque San Francisco. Aunque bueno, buscando información en Google, nos apareció fue Parque Olmedo, pero aquí lo conocen como Parque San Francisco. La verdad es que estamos sorprendidos con los negocios que hay aquí en Kotakashi. Son realmente muy bonitos los restaurantes y cada uno tiene un estilo único, la verdad. Nada más para que vean cómo es uno de estos restaurantes. Bueno amigos, para que quede en constancia, como pueden ver, miren todos los restaurantes así, pero en lo que entramos son unas total bellezas. Miren esto por aquí amigos, son algo que está muy bonito, muy bien diseñado. Y bueno, por aquí también dulces típicos, todo eso. Algo de los que siempre promocionan son, por ejemplo, la laguna de Coicochi y todo eso que está por aquí. Pero bueno, como pueden ver, son sitios que están totalmente hermosos, totalmente pulbonitos. Miren por aquí lo que es la decoración de las mesas y todo eso. Algo que pudimos notar aquí amigos, por ejemplo en Kotakashi, que estoy viendo que realmente es un lugar muy limpio. Yo veo que los negocios apenas están abriendo, cada uno empieza a limpiar sus aceras y es algo muy bonito. Y realmente guau, eso mismo ayuda a que cada vez que pasemos por aquí todo esté impecable, limpiecito. Para que puedan ver lo hermoso, el encanto de Kotakashi, realmente es muy bonito. Como pueden ver, miren por aquí, aunque ahorita los negocios no están abiertos porque todavía es temprano. Pero amigos, son unas bellezas, miren cómo está todo, todo así decoradito, súper lindo amigos, súper, súper lindo. Ahora que guau. Bueno amigos, como pueden ver aquí, dice por aquí, sabores del pueblo mágico, dice Kotakashi. Algo que tenemos que probar por aquí es la carne... Carne colorada. Carne colorada, por ejemplo en Kotakashi es lo típico, típico, lo tradicional, así que no podemos irnos de aquí sin probar esa carne colorada. Bueno amigos, para que puedan ver es bastante bonito amigos, yo creo que he dicho bonito tantas veces porque es real, pero es que todo me impresiona lo bastante bonito, como se ve lo colonial. Tiene algunas partecitas colonial así, sobre todo lo ordenado y limpios es totalmente increíble. Súper bonito amigos, miren todo esto. Como dijo, los restaurantes por aquí amigos son unas... Y si pasan de noche amigos, ese es... Guau, no, 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 ese es otro mundo, pero bueno, vamos a seguir conociendo por aquí. Música Bueno amigos, aquí vamos a llegar al parque central de Kotakashi que se llama Abdon Calderón. Es una hermosura realmente. Alrededor de este parque se mueve lo que es todo el centro como tal de Kotakashi. Miren, miren esto por aquí, miren, 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 miren. Una belleza total amigos. Una belleza total amigos, y bueno, si ese es el encanto de estar por aquí en estos pueblos mágicos amigos, que es de más. O sea, llegan aquí y de verdad que no quieres irte. Aquí tenemos la iglesia amigos, pero les comparto porque es una total hermosura, una total hermosura amigos. Miren todo esto por aquí. Vamos a caminar, vamos a recorrer un poquitito más. para que conozcan lo hermoso de Cotacachi una belleza y bueno, el nombre oficial en realidad es Santa Ana de Cotacachi y por eso aquí tenemos la escultura de Santa Ana justo en medio del parque Abdon Calderón aquí en Cotacachi cada 6 de julio son las fiestas de cantonización celebran toda la parte del comercio, cultura y todo eso también aquí en Cotacachi yo he escuchado algo sobre el Inti Raimi como saben el Inti Raimi es una festividad que bueno, le rinden tributo al sol como tal pero aquí tengo entendido que en Cotacachi las personas le tienen miedo porque creo que hacen un juego, algo así toma de la plaza, tengo que grabarle algún día eso pero me llama mucho la atención de eso y tengo que grabarle otra cosa es que Cotacachi fue declarado pueblo mágico en el año 2019 y realmente podemos ver apenas llegamos que está lleno de extranjeros y es que es uno de los lugares preferidos por los extranjeros para venir a retirarse a jubilarse, a disfrutar ya de su vida y se entiende porque realmente es un pueblo muy bonito muy tranquilo y es ideal para eso para venir, para disfrutar, para relajarte para vivir en paz y realmente que es muy recomendado si no lo conocen tienen que venir a conocerlo bueno amigos aquí tenemos la majestuosa Catedral La Matriz se llama ahorita como puedo ver está en misa pero bueno, sin embargo le voy a compartir la estructura y todo eso la arquitectura que tienen mejor dicho porque es una belleza una belleza y bueno, ahorita está en misa por respeto no voy a entrar a grabar así nada más pero bueno si le voy a compartir un poquito los exteriores y una toma hacia hacia el parque el parque central como tal pero bueno amigos tiene un lugar muy bonito que tienen que venir a conocer Cotacachi lindo Cotacachi hermoso miren todo esto por aquí tengo entendido que esta iglesia también tiene una parte bañada en pan de oro pero bueno miren por aquí toda esta belleza es algo que podemos gozar amigos que Cotacachi está rodeado de esas preciosas montañas bueno como les venía diciendo amigos Cotacachi es conocido como la tierra como el paraíso del cuero y realmente es por eso porque como pueden ver aquí todo amigos lo que conseguimos que es como tal hasta las zapatillas amigos de una calidad tremenda increíble y la gran variedad que hay aquí sobre todo de tiendas amigos y todo eso es full 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 cuero Cotacachi si quieren cuero tienen que venir porque es increíble increíble amigos la gran variedad que hay por acá miren todo eso algo que se caracteriza también Cotacachi que estuve viendo por ahí es que en la parte de cuero generalmente saben que la mayoría de las tiendas trabajan como que con un proveedor y aquí es algo como que algo artesanal algo como que de familia como en cada familia hay algo que lo identifique como cada quien tiene una persona quien fabrica su propio cuero entonces en cada tienda que podemos visitar por ahí vamos a conseguir algo único o sea que no es algo que se repite en todas las tiendas entonces que tienen que venir aquí a Cotacachi con eso de todo porque es increíble este lugar se llama aquí el palacio del cuero así que ustedes saben tienen que venir aquí justamente en el palacio bueno tiene su nombre el palacio del cuero y hay un montón de cosas amigos de botas pero amigos lo increíble realmente es la calidad se siente lo neto lo neto neto netamente cuero o sea cinturones y todo eso es algo que se los dejo de tarea que vengan a conocer esta belleza aquí este pueblo mágico de Cotacachi que bueno 100% recomendado pues es increíble como tienen variedad de todo tienen bolsos tienen zapatos chaquetas de todo de todo pueden encontrar aquí la calidad que tal la calidad pues todo cuero así que no hay más para donde agarrar Cotacachi la tierra del cuero bueno amigos les comento también que en esta plaza aquí San Francisco o Olmedo hay esa feria donde venden varios artículos artesanías ropas y todo eso también amigos un lugar que les recomiendo visitar es la laguna de Cuicocha ok la pueden tomar aquí en estas camionecitas el precio es de 6 dólares bueno amigos como les dijimos no nos podíamos ir sin probar las tradicionales carnes coloradas de Cotacachi en este lugar específicamente es donde se originó toda esta tradición que es especiales carnes coloradas Esther Moreno de Hunda la señora Esther fue quien originó toda esta tradición y le fue pasando a sus hijas la receta y se ha vuelto toda una tradición aquí en Cotacachi incluso en todos los restaurantes pueden ver que tienen carnes coloradas pero bueno como dicen que aquí es donde se originaron aquí es donde las vamos a probar por primera vez bueno amigos para encontrar es muy fácil miren ahí tenemos a catedral la matriz como tal y nos vamos o sea viendo de frente a la catedral nos vamos en la calle que está justamente a mano derecha por aquí y llegamos aquí al lugar vamos a ver qué tal es este muy buenas tardes gracias ya vale ok perfecto bueno amigo como siempre tomando todos los protocolos de bioseguridad ven mi amor aquí bueno amigo como pueden ver el lugar es bonito o sea realmente desde que entras como les digo el lugar de Cotacachi son rinconcitos así pero son bastante hermosos qué tal gracias perfecto son súper chéveras bien apongedor y me encanta es que siempre están como bien 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 organizaditos bien o sea amigos miren bien decoraditos una belleza total bueno amigos este es el plato por acá nos los acaban de traer el precio del plato es de 9 dólares es este es el tradicional como dijo Nati que fue fueron los pioneros pues entonces todo el mundo ya empezó a vender eso por todos lados pero este es el propio tradicional de las carnes coloradas entonces por lo que veo tiene chancho papa una empanadita no sé qué motecito aguacate pero bueno amigos y salsa de queso eso sí y bueno amigos este es el plato 9 dólares bueno algo que faltó decir también que esto esto está desde 1930 o sea en 1930 empezó esta tradición como tal o sea fue que se creó este plato entonces vamos a ver qué tal amigos ya tengo agua a la boca vamos a ver qué tal las carnes coloradas buen provecho carnes coloradas amigos realmente es súper delicioso la carne es ultra suave y el condimento que tiene wow de verdad que entra en tu boca una delicia total amigos 100% recomendado venga a probarlo porque no no ya cuando venga el kotakashi no me voy sin comer de este plato riquísimo riquísimo eso que solo he probado las carnes he probado con todo tiene también miren tostado bueno amigos ya saben que en las carnes coloradas de esther moreno de hunda 100% recomendado tienen que venir acá una delicia total y les comento también amigos este plato es 9 dólares pero estamos comiendo los dos este plato para una persona está más que bien pero está demasiado delicioso y bueno desde este hermoso pueblo mágico de kotakashi recuerda si te gustó el video dale la manito arriba comenta comparte suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video mira por ahí belleza belleza kotakashi chau chau la llá chau ¡Suscríbete al canal!